Los investigadores estamos hechos para mejorar nuestras condiciones de vida. En particular, pues el agua es algo de interés para todos en general. Mi nombre es Tania Guadalupe Peña Flor Galindo y voy a estudiar el doctorado en química inorgánica. En especial me gusta la inorgánica. Aquí empecé a estudiar materiales absorbentes para tratamientos de aguas. Tuve la oportunidad de conocer al doctor Satoshi y al doctor Kobayashi. Les empezó a interesar mucho eso de tratamiento de aguas y me llevaron a Japón. Pasé la entrevista y me aceptaron a la escuela de Nagaoka en Japón. Empezamos con un proyecto desde la licenciatura. Empezó con purísima de bustos. Bueno, de ahí nos dijeron que tenían problemas de flúor y que querían certificar su agua. Entonces hicimos pruebas y materiales que quitaran el flúor de esa agua. Y bueno, para irme a Japón se buscaba hacer lo mismo, pero con materiales reductivos como cesio, porque tenían problemas por la planta nuclear que estalló. Entonces fui al INI y empecé a trabajar con eso, pero ya cuando llegué a Japón había un proyecto que nadie lo había tomado y que si me interesaba pues lo podía tomar. Hicimos un material para recubrir catéteres y evitar infecciones bacterianas. Y se empezó a probar hasta el momento, se llegó hasta in vitro y pues dio muy buenos resultados. Y con eso obtuve mi grado de maestría en ciencias de materiales en Japón. Bueno, yo cuando llegué la verdad me daba miedo, porque decía, yo en un año tengo que hacer lo que los japoneses hacen en dos. Y me dio mucha satisfacción saber que realmente los mexicanos estamos a la altura o más arriba. Descubrí que nuestra escuela tiene un excelente nivel. O sea, sí tenía que trabajar el doble porque era un año, pero realmente tuve muy buenas calificaciones y mi tesis resultó muy buena. Los mexicanos realmente somos, llegamos hasta donde queremos. Gracias por ver el video.